Buenas tardes, la clase. Buenas tardes. Buenas tardes, la profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, que coqueta, anda ahora. ¿Por qué? Ay, bien bonito, bien brillante, anda ahora los colores. Ah, sí, me gustan los colores brillantes. Ay, eso está bien, a mí también. Sí, me gustan. Creo que da vida. Así es. A la vida. Sí, así es. Sí. Bueno, qué bueno verlos. ¿Cómo están todos? Hola, profesora. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Sí. Bueno, qué bueno. Oh, qué excelente, excelente. Bueno, entonces. Ah, bueno. Primeramente, me disculpo que ayer, saber qué pasó. Y todos nos fuimos, ¿verdad? Todos nos desaparecimos. Pero, bueno, lo importante es que ya fue el final, así que ya no había mucho que hacer. Bueno, primeramente, let's, what I'd like to do is to take attendance to begin with. Okay, so let's start with Alejandra. Present teacher. All right, wonderful. Cristina. Present teacher. Okay, very good. And, um, uh, Ani? Ani? No, Ani's not here? Okay, uh, what about Mari? Mari? No? Okay, Carolina. Present teacher. All right, welcome. And, Christy. Present. Okay, very good. Eh, Gerson. Present teacher. Okay. Hey, thank you, Gerson, for connecting. Veo que, que no está en su lugar de usual, pero gracias por conectarse. And driving teacher. Sorry. No, 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 don't worry. O sea, me llega, me llega el hecho de que se, se ha conectado a pesar de que, pues, si no, 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 no es la circunstancia ideal, pero, pero se ha conectado, es, es, eso demuestra su, su interés, ¿verdad? Y su compromiso. Excellent. Very good. Thanks to you. Yes, no, thank you. Um, Karina. Karina? No está Karina. Karina. Okay. Karina. Uh, Linda. Present teacher. Okay. Very good. Welcome, Linda. Linda. Linda, ¿tienes camarita o, tiene problema ahorita? I'm not sure, I'm going to, connect me, connect me, connect me, right now. Connect the camera, ajá, para, para que podamos ver, ¿quién dijo present? I'm here to present. Okay, ahí estamos, excelente, hoy sí, hoy sí nos sale en la cámara, okay. Uh, Julia. Present. Present. Okay, very good. Very good, Julia. Uh, Marlene. Present teacher. Okay, very good. Excellent. And, uh, Mayra? Mayra? No, Mayra. Okay. Okay. Okay, Miguel. Okay. Miguel. All right. Welcome, Miguel. And Nelson. And Nelson? Nelson? No, Nelson. Okay. Norma. Present teacher. Excellent. Excellent. Welcome, Norma. Welcome, Norma. Olga? Present teacher. Okay, welcome, Olga. Thank you. Rafa. Rafa. Present teacher. All right. Welcome, Rafa. Thank you, teacher. Senaida? Present teacher. All right. Welcome, Senaida. Silvia? Present teacher. Okay, very good. Welcome. Argelia? Present teacher. Okay. Argelia, ¿tiene ahorita problemas con su, su cámara? No, ahorita la enciendo. Okay. Okay. A veces, a veces lo que pasa, chicos, les hago saber de que resulta que ustedes a veces, digamos, están en el teléfono y se van a otra, digamos, a ver otra cosa. Entonces, automáticamente, Zoom apaga la cámara. Porque a veces ha pasado incluso que están en los, en los grupos reducidos. Y entonces, yo pregunto, ¿qué pasó ahí con su cámara? Y me dicen, no lo tengo encendido. No, entonces, ah, es que estoy viendo el libro. Entonces, a veces eso pasa, de que si nos vamos a otro, a otra página, pues, entonces ya no, ya no nos aparece. Entonces, eh, solo tengan cuidado con eso, ¿verdad? Si están, especialmente si están en el, en el celular, eso es lo que pasa. En la compu no, pero, pero en el celular sí. Entonces, le hago saber de antemano para que cuando, o sea, que tengan eso en cuenta. Que no, no, no les sale la cámara cuando ustedes están viendo otra cosa en el celular. Okay. Ah, Nancy. Sí. Nancy. No. No, Nancy. Juan Carlos. Juan Carlos. No. Okay. Ah, Karen. Present. Okay, welcome, Karen. Ah, eh, Suleyma Melgar. Ah, Suleyma. Present. Ah, okay. Es que casi no se oye y no la veo. Sí, le estoy escribiendo que tengo problemas en el inter y que estoy con un modem. Oh, okay, okay. Disculpe que no, no he visto ahorita el, el mensaje aún. El mensaje le escribí. Ajá, sí, ay, disculpe, no, no lo he visto aún, pero ya lo voy a ver. Pero gracias. Espero que más adelante se me oiga y pueda recordar el video. Sí, o sea, la logro escuchar, es bien lejos que la logro escuchar, pero así la puedo escuchar todavía. Ok, thank you. Carla? Person. Ok, very good. Y Wilbur, Alexis. No? Ok, bye. Ok, ahí estamos. Thank you. Solamente voy a repasar rápidamente los nombres que no escuché. Ok, um, Annie? Mari? Present. Oh, Mari, ahí está. Eh, Mari, podemos, podemos ver su, um, su carita o hay algún problema? Yes, sir. Ok. Ahí está. Ok, excelente. Ok, ok, me encanta ver sus caritas. Ok, um, Karina. Karina. No, ¿verdad? Ah, Mayra. Nelson. Nancy. Juan Carlos. Y Wilbur Alexis. Son los que no escuché. Ok, muy bien. Bueno, chicos, una pregunta antes de comenzar. ¿Quién de ustedes tuvo la oportunidad de poder ingresar a la página que les, que les compartí? Yo, dicho, yo siempre esta. Yo solo la vi, pero no, no revisé bien el contenido. Ok. Ok, perfecto. Ajá, el fin de semana es un buen momento para hacer eso. Ajá. ¿Alguien más tuvo chancecito? O sea, no solo de entrar, pero, pero para, para verlo. Yo siempre logré accesar, pero no me daba a videos ni nada por el estilo, entonces, o alguna conversación, como decía ahí. Luego lo cerré y ya no volví a intentarlo. Ah, ok. Lo que pasa es que eso me daba a mí y inclusive me pedía datos como para ingresar, para darme acceso de correo electrónico, nombre y todo eso, pero yo me fui, ahí había unas letritas azules, yo piqué sobre las, yo estuve descubriendo ahí, me piqué las letritas azules y allí me llevo a varias cosas, como a un listado, donde decía fundé y varias cosas, ¿verdad? Entonces empecé a picar un, el primero vi yo nada más, los demás no he entrado, pero si entré al primero, inclusive se escucha, porque solo no es video, video, sino que solo se escucha. Correcto. Ajá, solo son audios. Ajá, entonces se escuchan y ahí luego le hacen preguntas a uno ahí mismo sobre la conversación, ajá, que inclusive estuve haciendo la primera. Ah, excelente, excelente, muy bien, muy bien. Sí, es correcto, no hay, bueno, sí hay una sección de videos, pero, pero no es realmente lo, o sea, el punto no es tanto ver videos, sino que es más que todo escuchar. Entonces, más que todo son conversaciones y escucha el audio y tal como dijo Carolina, le hacen preguntas sobre el contenido de la conversación para ver cómo está su, su comprensión auditiva, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí puede ser que a veces ingresar de la compu es un poquito diferente de ingresar en el celular. Entonces, ah, pero, ah, si, si hay algún problema, simplemente, ah, póngame mensajito, eh, haga una captura de imagen de cómo le sale y yo le voy a ayudar para, para que usted vea cómo, cómo es que tiene que ingresar. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. De acuerdo, chicos. Y les sugiero que hagan eso este fin de semana, que se pongan ahí a, 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 a curucear. Eh, hay, como les decía, hay beginners, intermediate, advanced, hay, uf, un sinnúmero, ¿verdad, Carolina? Hay un sinnúmero de, de conversaciones por, 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 por niveles. Por niveles, por niveles, yo me metí al beño, al que me dijo, sugerió usted primero, es que me metí, ajá, al de principiante, ¿verdad? Y ahí es donde, donde van, son conversaciones bien cortitas, ajá, y inclusive es entre, eh, la primera que yo piqué era entre, entre un señor y un niño, ajá, 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 que ibas a la escuela, ibas a la escuela, y le, y le pregunta, y le hace. Pero no era japonés. Sí, creo que sí. Ah, ok, ajá, sí. Ajá, creo que sí. Ajá, entonces, pero, pero sí, estuve escuchando esa y después estuve, eh, viéndolo, eh, porque no caía, que era lo que decía después, pero después me puse a ver y dije, ah, son las preguntas sobre la conversación. Sí, ajá, cabal, cabal. Entonces, ahí hay mucho, 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 mucho para que ustedes puedan practicar. Les prometo que no se van a aburrir porque hay un montón ahí, eh, suficiente para que pasen más de un año, si van todos los días, ahí pasan más de un año, eh, con, o sea, con todas las conversaciones más, hay suficiente para, para durarles más de un año. Así de que, eh, les sugiero que pueden hacer eso. Ok. Ah, y sí, o sea, la, la mejor manera para aprender un idioma es exponiéndose al idioma. Entonces, no esperen que ustedes van a aprender, eh, inglés y solamente vienen a la clase y solo escuchan lo que se dio en la clase y hasta llegaron. Tienen ustedes que forzarse para aprender, ¿verdad? Eh, fuera de la clase, en ámbitos reales, porque al fin y al cabo ustedes quieren inglés no para, para, para hablar en la clase. Quieren el inglés para hablar en su vida diaria, ¿verdad? En, en situaciones reales. Entonces, eh, por eso es que es importante que nos expongamos a cuantos idiomas, eh, pero a cuantos diferentes métodos, eh, se pueda, ¿verdad? Eh, eh, de cosas reales en nuestro día a día. Ok, bueno, entonces, ah, habiendo dicho eso, ah, Um, empecemos, um, ok, just give me a moment, um, ok, uh, please tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfect. Alright, so, Talking about procedures, Uh, ok, so your facilitator, Jessica Guerrero, intermediate one, class number eight. So, um, Ok, so this is the vocabulary that we saw yesterday. We have sawing food, hand washing, sanitizing, food storage, purchase, this is the method. What we're going to do right now is, um, I'm going to get you to work in groups, small groups. And yesterday I left the homework for you. The homework was to create sentences using these words. And what you're going to do is you're going to be sharing those sentences with your partner. Okay? So you're going to be sharing to see, um, if the, I, the, you have the same ideas or something different. Okay? Are we ready? Do we understand what we're going to do? Do you understand or no? Remember, you're, you create words, and then you're going to share. Okay? All right, so. Okay. All right, I'm going to give you about 10 minutes I think 10 minutes is enough for everybody to share their sentences ok y also help your partner if you're if you see something that is not correct tell your partner ok tell your partner no 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 you don't say it like this y no se no se vayan a molestar porque su compañero le corrige después de todo también aprendemos el uno del otro ¿verdad? ok 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 so here we go let's open the rooms suleima rodriguez are you there suleima rodriguez suleima 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 Hola, 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 ¿qué tal? ¿Me escucha o no? Yes, teacher, a mí me habla. Sí, sí, hola, hola. No, teacher, Woody, Minnie, sorry que me acabo de conectar, me está dando problema esta cosa, pero ya estuve. No hay problema. ¿Se acuerdan las oraciones que hicimos el día de ayer? Sí, pero yo no las terminé, teacher, pero sí, más o menos. Ok, entonces, hice una que decía del hardwashing, de employees. Entonces, ahorita la voy a mandar a compartir con sus compañeros, ¿ok? Ok, thank you. Here we go. Tortillas. Tortillas, are taught to be toasted and eating. Ok. And number two, hand washing. In my house, we wash our hands before and after eating. And number three, sanitation, hygiene, products, detergents, cloro, broom, and mop. O sea, productos de higiene, y puse que era el detergente, el cloro, la escoba, el trape de, fin. Number four, full, vamos a ver, number four. Full, full, no sé si es si es, storage, storage, full storage. Food at home is kept in clean containers for a short time so that it does not become contaminated and can be eaten or used later. By my seat. The cook is the sanitizing, sanitizing for areas. So let's say to compañeros. So let's say to compañeros. Okay. Thank you. Thank you. I have wishing with school. I am in my office and house for home. I have put a store for the mom. I push the printer off my home. Okay. Okay. Excellent. Entonces, voy a terminar las dos que me faltan. Gracias. 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 Questions? No. No. No, teacher. Ok, es que veo que están bien calladitas. Ah, es que Linda está terminando la última que le hacía falta. Y me hacía falta una todavía, teacher. Y de ahí ellas ya las tenían listas, ya las compartimos, lo que teníamos. Suena bien. Ya las calificaste. Bien creativas ellas. ¿Cómo fue? No, bien creativas con las oraciones. Ah, ok. Excelente. Excelente, eso es bueno. Ok, so everybody's finished now? Yes. Yes, teacher. Ok, very good. We are ready for this position. Yes, so, ok. Alright, I'll see you in a moment. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. ¿Qué pasó? Hello, teacher. Hello. Hello. Ahí vamos haciendo. Ahí vamos haciendo. Hello, teacher. O sea que no lo, no lo hicimos. Eh, yo no, teacher. No, yo no recuerdo a ti. ¿Cómo fue? Yo no recuerdo de esto. ¿Ayer? Al final de la clase. No se acuerda que hicimos oraciones al final de la clase. Ya no me recuerdo. Ya no me recuerdo. Oíme. Wow. Ya, ya me está empezando a asustar. Lo va a mandar hasta el video de la clase en el WhatsApp. Don't be afraid, teacher. Sorry, teacher. Ay, no. Esta semana no hemos sido tan regular, lo sé. Ajá. Bueno, pasa. Pero solo me acuerdo que copiamos las... 3, 2, 4, 6. Y este... Recuerden que al final de la clase le di chancecito ahí para que cierren las oraciones. Ajá. Me recuerdo que noté algo, pero... Oye, ya estaba dormido para entonces. Quizás sí. Ajá, ajá, ajá. Yo creo... Yo creo que sí, teacher. Ya, la teacher, cuando lleguemos como a las... De hoy y media nos va a decir, levántense. Sí, hasta como los niños chiquitos. Ajá, 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 ajá. Yo creo que... Una buena idea, viste. Ya me... Ya me dio una idea. Ya no me acuerdo. Sorry, teacher. Por aquí estamos, aquí estamos. Pero... Ajá. Dos de cada uno sería, ¿verdad? No, no. Solo uno. Solo uno. Ah, ok. Sí, solo uno de cada uno. O sea, una oración por cada palabra. Ok. 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 Jafai, remember. Thank you. Thank you for helping me, teacher. Wow. Ok, bueno. Esperemos entonces qué pasa. Ok, I'm going to return you to the main room in a moment. No, no. No, no. No, no. Veamos, Zule. Vaya yo... Yo... Yo puse eh, we win the war, puse school war. y puse the employees must are watching to enter to enter the world así puede ser en el trabajo vamos a ver si la formo en mi work es mi trabajo en mi work was how we are watching are watching le damos las manos antes de entrar como puedo poner antes de entrar veamos antes entonces before estamos haciendo las oraciones ahora chicas hola hola teacher ahorita estamos haciendo las oraciones yes yes y que paso no lo hicimos ayer es que hicimos pero eran no eran del trabajo sino que personales había mucho ah no no hay problema por eso estábamos formulando ahorita otras ya compartieron las que hicieron y ahora están haciendo más yes ah perfect no problem ok very good ok we will see each other in the main room ok great teacher ok bueno wow gracias gracias Sí, perdón, yo hablando y no me daba cuenta que estaba en silencio. Ok, ¿estamos terminados? Sí, profesor. Sí. All right, very good. Okay, so how do you feel with that vocabulary? Do you understand it? Any questions, any problems? No, teacher. No? Okay, all right, good. Now, today we're going to learn more vocabulary. Yesterday we learned vocabulary. And tomorrow, sorry, yesterday we learned vocabulary, and now we're going to be learning more vocabulary. Okay, so let's share. Let me share my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Can you see my PowerPoint? Don't tell me what they mean. Just tell me how many of these words do you know. How many of these words do you know? No, no, don't, 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 don't tell me, don't tell me what they mean. Just tell me how many words do you know. Do you know one word, two words, three words, four words are all five words. How many words do you know? Five words, four words, four words. Five words, four words. Okay, good. What I'm going to ask you to do now, we're going to be working with a partner, and you're going to make a definition for each word. Okay, so you're going to write, imagine you are, you are writing a dictionary, and you have to write the definition of this word, you're going to write your own definition, but some words you may not know, some words are maybe new. So in that case, what you're going to do is you're going to use a dictionary and look for the meaning of the words below. Okay, so if you don't know one word, go to the dictionary and find that word. Okay. Do we understand what we have to do? Yes, teacher. Okay. Yeah. Okay. All right, good. Okay, so I'll repeat one more time. If you know the meaning of the word, create your definition. If you don't know the meaning of the word, look it in the dictionary and write the definition. Okay. So I'm going to go into breakout rooms. Give me a moment. Okay, I'm open in the rooms right now. Okay. Suleyman? No. Hola, Tiche. Hola, ¿qué pasó? Es que me salí, no sé si me metió en un grupo, pero me sacó mi internet. Sí, sí, la mentí. Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar ahorita un grupo, pero no lo acepté. Okay. ¿Sí? ¿Ya le sale el grupo? Ay. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó? Ya lo tiene Cristina, ¿no? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me había sacado, pero ya estoy aquí. Ok, perfect. la dejé hablando sola en la segunda me sale confirmar a mí ajá pero es que ya encontré algunas yes for example payment amount of money given when que es como cantidad de dinero que se da para pagar ajá ajá y es como para resolver un problema una situación algo así creo yo que se utiliza si es como manejar una situación una situación entonces sería que se utiliza y se utiliza una situación o situación o ¿Puedo decir algo? Gracias. ¿Cómo? Gerson no se ha acercado. ¿Gerson? No responde, Gerson. No responde. Gerson. Mi mamá tiene que dar reanimación, caldo pulmonar. No responde. Gerson. ¿Hola? Gerson. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a tener que mandar ahí a otro grupo, entonces. Porque estoy segura si... No estoy segura si Gerson está con nosotros. Pues no está con nosotros. Entonces... Lo voy a mover a... Ok, a este grupo. ¿Gerson? ¿Gerson? Gerson. Hi, teacher. Gerson. ¿Qué pasó? Ya casi llego a casa, teacher. Sorry. En 15 minutos, más o menos. Ah, ok, ok. Es que estábamos ahí preguntando por usted y no contestaba. Entonces, mandé a Miguel a otro grupo. Sí. Lo siento, teacher. Ok. Ok, ok. Pero ya... Yo digo que en 15 minutos estoy por ahí, teacher. Sorry. Ok. Bye. Ya me conecto en la compu. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, voy a ir a visitar a otros grupos. Ok, gracias, teacher. Hello, teacher. Sir. Hello, teacher. Es... Ah, no, me resumí mal. Hello. Sir. Hello, teacher. Sir. Sir. Un gemido. Sir. No es ser. Esto es... Asiento. Tomar el asiento. Te costumá. Tomar el siguiente. de servir la comida great customer correct y sin los pasos aguantar do you need help yes it's your what do you need help with what do you need help with I asked you do you need help yes 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 you need help what do you need help with what do you need help with teacher can you explain to me handle okay you have to look it in the dictionary have you looked in the dictionary am I kidding now okay the instructions say we'll share so the instructions say use your dictionary and look for the meaning of the words hello so if you don't know the meaning of a word you have to look in the dictionary okay okay if you know if you know if you know the definition of that word excellent you write but if you don't know the definition you have to look at it in the dictionary okay okay teacher all right perfect okay 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 Rafa. Sigo, sí, yo sigo confundido. Solo vamos a... Escribir la definición de las palabras. Y las que no sepa tiene que buscar en el diccionario. Ticho, tal vez logro así entender. Si lo vamos a escribir, no sé si lo dicen en español o no sé. Si lo vamos a poner, no sé. Si poner, escribirlo en español, el significado. No, no, no. Porque, o sea, eso... No, o sea, el punto no es traducir. Tengo que entender lo que significa. Ok, son cinco. Puedes poner sinónimos o explicarlo en sus propias palabras. ¿Qué significa? Sí. ¿Sí? Ok, hoy sí. Y si no, entonces se busca... Si no se entiende la palabra, entonces lo busca en el leccionario. Ok, hoy sí, I understand. Ok, good. Thank you. You're welcome. Ok. Ok, Alejandra, hoy sí. Ok, entonces no, el cuadro de arriba es el número tres. Ok. Ok, chicos. Ya esos son los diez minutos que teníamos. La pregunta es, did we finish? ¿Qué mala cólera que cuando me voy a los break and run estaba gozando? Are we finished? Or no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Do you need more time? Do you need more time? ¿Alguien necesita más tiempo? We finished. I need more time, teacher. You need more time? Ok. Yes. ¿Alguien más necesita más tiempo? Or no? We finished? Mi, teacher. Ok. Ok. ¿Todos los demás y terminaron? Mi, teacher, please. Ok. But let's do something then. I'll give you two more minutes. ¿Los voy a mandar de vuelta a sus grupos? ¿Two more minutes? ¿Está bien? ¿Está bien? Yes. It's ok. Ok. Alright. Let's go for two. Yo soy Lucy y te lo hay también. ¿Tienes? 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 ¿Cómo la bienvenida? ¿Qué? Estás bien? ¿Tienes como la bienvenida? ¿El del saludo? ¿Tienes como la bienvenida? ¿Tienes como la bienvenida? como la bienvenida o no sé como algo educado cuando está en una reunión o escribe un mensaje algo así y me falta la última el notify no voy a terminar ok to talk to someone officially about something ok ¿Alguien? Do you have any questions? No, Tisha. Okay. ¿Ya terminaron? Juan Carlos está terminando la última. Okay, good. La última. I was wondering why you were so quiet. Okay. Bye. I will see you in the main room in a moment. Okay. Bye. Bye.